En el siguiente video explicaré cómo podemos añadir administradores para tu canal de YouTube. Das clic en iniciar sesión en la página de YouTube, escoges tu cuenta, para el ejemplo utilizaré Servimatango, escoges el canal que deseas asignarle un administrador, entonces voy a escoger audiolibros, aceptar, luego doy clic aquí en el icono y doy clic aquí en la ruedita, en el engranaje que dice configuración de YouTube y doy clic donde dice añadir o eliminar administradores, administrar permisos, doy clic aquí en el icono y aquí puedo colocar el correo electrónico de otras personas para que me ayuden administrando, por ejemplo voy a adicionar mi asistente, puedes tú asignarle las funciones de propietario, supervisor o gestor de comunicaciones, por ejemplo vamos a dejarle como supervisor y damos clic en invitar, así a esta persona le debe haber llegado un correo indicándole para que acepte ser supervisor o invitado para publicar en esta cuenta y damos clic en listo y así tú puedes nombrar administradores para tu canal y eligiendo distintas funcionalidades, si quieres saber más acerca de esto dale clic aquí en más información y aquí te indica los detalles de cada una de las cuentas y como puedes observar aquí nos está indicando la función, por ejemplo el propietario puede añadir y quitar administradores, puede retirar fichas, puede editar la información de la empresa, puede administrar videos de YouTube y Hangouts, responder reseñas y realizar la mayoría de las demás acciones, aquí el administrador puedes ver que puede hacer ciertas cosas, el gestor de comunicaciones solo está limitado a responder reseñas y realizar la mayoría de las demás acciones, entonces en función de esto tú puedes decidir si nombras administradores o gestores de comunicaciones, como propietario te recomiendo que solo tú estés como propietario, porque recuerda que si tú le nombras a otra persona como propietaria, él te puede eliminar y adueñarse de tu canal, siempre es recomendable nombrar administradores o gestor de comunicaciones, en función de los permisos que tú desees asignarle. Se despide tu amigo Franklin Matango, ayúdame a compartir más conocimientos, si tienes alguna inquietud, sugerencia o idea, envíame tu pregunta a master.franklinmatango.com y las contestaré en un próximo video, te invito a que te suscribas a nuestro blog, ingresando tu nombre y correo electrónico, y si te gustó el contenido de este video, compártelo con tus amigos en redes sociales, gracias por difundir este conocimiento, ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online, gracias por ver el video, Gracias.